La Banda Municipal de Música Villa de Aranda estuvo este fin de semana presente en León para interpretar unas piezas con el objetivo de salir de Aranda tras el éxito que tuvo la actuación en el retiro. Nos propusimos hacer unas giras para que la banda propiamente se promocione debido al nivel que tiene y lo que gusta por donde va. Por lo tanto, gracias al alcalde de León y a la concejala de Cultura que nos abrieron las puertas y como veis esto es una maravilla aquí a los pies de la catedral. Aquí va a ser un concierto magnífico nuestra Banda Municipal y solamente tengo que felicitarles por el esfuerzo, la dedicación que ha supuesto para ellos este concierto merece ese reconocimiento Para nosotros es un placer el poder estar aquí, el poder mostrar la música que hacemos en Aranda con nuestra banda y bueno, pues estamos abiertos a otro tipo de, a cualquier invitación en cualquier momento y sería un placer poder volver otra vez aquí a este marco incomparable de la Catedral de León.